¡Firme! ¡Firme! ¡Fíjense! ¡Váyanse a la mierda entonces! ¡Váyanse a la mierda! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Todo mundo se abre! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡En tres, dos, tres, dos! Introspección Pienso demasiado con corazón La cabeza solo analiza Este tipo de situación ¿Cómo es que puedo Derrumbar un muro que ni siquiera Está en construcción? Ya lo sé, matando al peor Obrador Hermano, ¿qué quiere contarme? Si tú no eres Sander Por eso mi hermanito no sepa que baja al parque Mi hermanito, no sé si tú vienes a drogarte Pero yo vine por humillarte Porque mi hermanito después de esto va a ganarte Porque la palicia que te voy a dar va a ser grande Que cuando te reconozca no la harán tus padres No la harán tus padres, pero de lo que te queja Yo dejo un mensaje a tus viejos con orejas Y esto no me puede joder demasiado Al final de todo, todo ya está mostrado Así que Lo estoy partiendo Y la gente ni siquiera me empila Parece que yo estoy conociendo una nueva niña Que pase la fila Callame hermanito que tú no eres una docella Que quiere contarme a mí si yo dejo más huella Déjale mensajes con mi oreja Porque soy Moza gracias por hacerme una estrella Compadre, ¿qué quiere contar? Que quiere contarme a mí si no puede rapear Porque él rapea solamente con pensar Yo con sentimiento, con el coro y el carnal Yo con sentimiento, con el coro y el carnal Yo con un sentimiento carnal Uno que te lleva a un plano espiritual Donde nunca vas a estar tú Ah, ah, no vas a estar Ja, más Nunca lo podrías estar Porque a diferencia de tú Ya me he evolucionado Y he llegado a otra forma de pensar Callame hermanito que sabe que esto es tanto Por eso yo te gano por lo tanto Me habla de torre pero es gravity fall Amo una torre de maver con hojas de Stanford Mi hermano que quiere contarme a mí Si se nota muy bien que te va a ganar Jair Tanto así que pa' ganarme a mí Necesito ser el cerebro de Ciel Don Cooper Junto al de Cifre King ¿Y cómo puedo pensar así? Eso es monótono Yo soy tu desevolución La mente de un filósofo Así nació la ciencia Por conocer nuevas experiencias Y por disfrutar nuevas cosas Cosas que se ven en la existencia Por fin la clavas amigo Por fin la clavas amigo Ya estás bendecido Pero no me hablas de monótono Que sabes muy bien que ahora te ganas de ir vivo Pero ahora que me acuerdo Lo que te voy a decir mi hermano manigo Tú eres un mono Pero junto con la metástasis Lo único que tienen está en el proceso evolutivo Yeah Tiempo, 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 tiempo